Como se sabe, el día lunes 7 es el plazo, el límite para que se inscriban a la lista de candidatos. A la fecha se han inscrito, tenemos cinco listas, dos listas profesionales para Guaral y tres digitales que son una para el sitio de Araguay, Encanta, Iguarí de Guaral y Guamantá, Encanta, a la fecha, a esta hora, ¿no? En el día no sé si se inscriban más. Porque viendo que ya la cercanía vayan a llegar todos a los últimos momentos. Exacto, tenemos, bueno, todavía queda hoy, mañana, sábado, domingo y el lunes. El día lunes estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de acuerdo con lo que dispone el reglamento. Pero, ¿se han acercado otras agrupaciones a pedir información? Adicionalmente, a las que están inscritas, a las que están ahorita que han presentado su solicitud, porque todavía inscritas todavía no hay ninguna, porque son solicitudes presentadas, ¿ya? Una vez que se presenta su solicitud de inscripción, el jurado electoral especial tiene que calificar las listas. Eso es demorado. En un caso de 3 días nos estamos pronunciando. El pronunciamiento puede ser de admitir, que implica que la lista está bien, se admite y luego pasa a las publicaciones para el periodo de tachas, ¿no? Y para quedar definitivamente inscrito. O puede haber una calificación que se declara inadmisible porque falta alguna documentación, algún requisito que tienen que subsanar. O puede declararse improcedente porque no cumple con algún requisito que la ley lo establece como esencial. Hablando del distrito, por ejemplo, caso Chancay, ¿van a aumentar el número de regidores? Sí, en Chancay actualmente tienen pues 7 regidores, ¿no? De acuerdo con el último proceso. Pero con la nueva normatividad que para este proceso se ha incrementado a 9 regidores. ¿A qué se debería ir? Debido a que el jurado de las elecciones, de acuerdo con la ley de elecciones, es el órgano competente para determinar el número de regidores en cada circunción electoral. Y el jurado electoral de las elecciones ha establecido un rango del número de regidores en cada distrito y en cada provincia de acuerdo a la población. Entonces, dentro de esos rangos que se ha establecido... Quizás por incremento profesional. Exacto, dentro de ese rango, de acuerdo con la población que tiene ahorita Chancay y de acuerdo con los rangos establecidos por el jurado, le corresponden 9 regidores. ¿Es en el único caso de ese distrito? ¿No hay otro hasta el momento? Me parece que sí, la verdad es que creo que es el único, pero tal vez no tengo el dato exacto en todo caso. En todo caso, ¿qué recomendación decirles a los señores interesados en participar en estos procesos viendo que ya se está agotando el tiempo? Una vez más, invocamos a toda la población de Guaral y de provincia de Canta, en especial a las organizaciones políticas, sea nacionales, regionales o locales, para que pretenden participar en este proceso electoral, que se apresone ya al jurado electoral especial de Guaral, aquí en la calle Luis Jolando, número 312.